aquí está el relé, he conectado la bobina a un interruptor y el otro a esta bombilla entonces cuando le conecto la bobina se enciende la bombilla y cuando desconecto la bobina se apaga la bombilla está encendido para comprobar, cuando aprietes en el botón rojo se comprueba ahí tiene los distintos cosas, mira, compruebo y si os fijáis se junta al 14 y al 11 con lo cual ahora está apagada vamos a subir el diferencial y lo he conectado a las luces ya está subido chau 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 chau